Lo que nunca muestran en Tecnópolis son algunos de los grandes experimentos del peronismo. En 1951 se llegó a construir la máquina del tiempo justicialista. Pero la máquina no funcionaba bien y no viajaba hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, sino que viajaba hacia el costado. Eso hacía que el viajero pudiera ir hacia dimensiones paralelas, en donde por ejemplo Evita no conocía a Perón, seguía su carrera de actriz, triunfaba en Hollywood y llegaba a casarse con Humphrey Bogart después de salir un tiempo con Jerry Lewis. Otro experimento fue hecho en 1972, donde sectores de izquierda crearon a El Montonero Invisible, que participó en un par de operaciones de cierta audacia, como tocarle el culo a López Rega. Y hasta fue echado de la Plaza de Mayo, aunque cuando se fue nadie se dio cuenta. El otro gran invento fue el clon de Perón, un perón muy parecido a Perón, aunque con algunas fallas como no pronunciar bien la R y medir un metro cuarenta, por lo cual siempre se lo hacía parecer sentado. Este clon de Perón era el perón de izquierda, generalmente usado para contener a las masas juveniles. Se dice que cuando Perón volvió de España, el perón clon quedó allá.